Hoy te he vuelto Dicen que el tiempo siempre cura las heridas Pero un corazón herido dice no es así Extrañarte tanto es culpa mía Es que en realidad nunca supe dejarte ir Y mira la ironía de la vida que hoy me enseña que algún día siempre es tarde Será que hoy necesito necesitarte Y mira la ironía de la vida que me enseña que algún día siempre es tarde Será que hoy necesito necesitarte Gracias Totales Mírame No llores así Es verdad no puedo perdonar lo que pasó Sé que en nuestras vidas hoy hay un ladrón Que me ha quitado la fuerza, las ganas y la ilusión Se ha llevado el día Que te conocí Que ha dejado el alma vacía Esta tarde de crisis Que acompaña mi llanto y apaga el silencio en el que yo estoy Mirando tu imagen retrato de una traición La diferencia que hay entre él y yo Él quiere tu cuerpo y yo muero sin tu voz Déjame abrazarte por última vez que ya me voy Así me alejo de sus vidas Y en mi sangrando la herida Que junto a ti ese ladrón me causó ¿Qué voy a hacer? Ya lo acepté Comenzaré una nueva vida y olvidarte Que les vaya bien A ti ya Me tragaré este dolor aunque me queme por dentro Arrancaré de mi piel todo este amor que siento La diferencia que hay entre él y yo Él quiere tu cuerpo y yo muero sin tu voz Déjame abrazarte por última vez que ya me voy Así me alejo de sus vidas Y en mi sangrando la herida Que junto a ti ese ladrón me causó La diferencia que hay entre él y yo Él quiere tu cuerpo y yo muero sin tu voz Déjame abrazarte por última vez que ya me voy Así me alejo de sus vidas Y en mi sangrando la herida Que junto a ti ese ladrón me causó Así me alejo de sus vidas Y en mi sangrando la herida Que junto a ti ese ladrón me causó Que junto a ti ese ladrón me causó Y en mi sangrando la herida Que junto a ti ese ladrón me causó Que junto a ti ese ladrón me causó